Bueno, primero gracias por el espacio. Estamos muy contentos con los chicos de la producción porque salió un trabajo muy lindo. Bueno, este tema se trata de, bueno, un desamor, como dice la letra, pero con otro ritmo. Este es un trap. Y bueno, los chicos de la producción se relucieron. Hicieron un videazo, así que muy contentos. La letra del tema se trata de, bueno, de un desamor. Es bastante sad. Pero bueno, de eso, de cuando una pareja termina y siempre hay un extrañamiento. Y bueno, está muy, como un poco exagerado porque de eso se trata un poco la música también. Nosotros intentábamos hacer una temática en el tema. Entonces se me ocurrió de que sea un sueño. Y bueno, y dar el boom, viste, el último, que como que me despierto, que no parece, al principio un sueño, pero después es un sueño. El videoclip lo hicimos en dos partes. Estuvimos dos días. Primero hicimos el de la bailarina. Después hicimos todo el desarrollo del tema, que era mi parte. Y después hicimos la parte de mi cuarto, donde está mi casa. Hicimos la parte donde me despierto. En tres días, sí, lo hicimos. Desde la grabación del tema, de la voz, fui a la producción de Show Music Producciones. Chris Hype me hizo el beat. Y Xavi, que es el que me grabó y masterizaron ahí entre todos. Hicieron el trabajo ese de la voz. Después, el video lo hice con Innova Producciones, que son chicos de acá, de La Higuera, que está compuesto por Gonzalo Moya y Victoria Amarilla. Que, bueno, se relucieron, le pusieron toda la onda. Y, bueno, la bailarina se llama Rocío Ponce. Y ella tiene una escuela de danza en Río Cuarto. Así que colaboró ahí con el tema. Muy buena onda y excelente profesional. Estoy muy contenta porque de a poco voy probando diferentes cosas. Diferente estilo y me gusta para encontrarme en cual quiero realmente seguir. Pero está dentro del género, digamos. La verdad, viste, como te había dicho anteriormente, esto me lo propuse y digo, no, tengo que arrancar y seguir. No para más, digo. Porque, bueno, es un camino bastante largo. Y, bueno, la decisión es esa, ir haciendo mientras yo pueda. Así que ahí vamos. Mire, tengo muchas colaboraciones con otros artistas, pero mi próximo tema es que quiero que sea una colaboración con alguien. Porque, bueno, sola todavía no tengo ningún tema. Todos los que tengo son para colaborar con alguien. Así que me gustaría que sea colaboración con alguien el próximo. Bueno, y contame un poquito también con eso de que vos estás trabajando desde hace un tiempo cuidando a Lolo, el niño por el cual se está haciendo una colecta muy importante en toda la región. Sí, bueno, Lolito, yo soy enfermera, trabajo ahí con él, ahí en el domicilio. Y, bueno, los padres montaron esta campaña. Y, bueno, estamos todos muy contentos y también luchándola. Y ahí remando, tratando de juntar. Ahí está el Instagram, que es todos, guión bajo, por, guión bajo, Lolo. Y ahí el que quiera informarse, ahí hay información. Y también podemos colaborar. Así que ayudaremos mucho con eso. También acá en las higueras hay alcancías distribuidas por todos lados. Que ahí pueden cada uno poner lo que pueda. Con cada granito de arena, todo ayuda. Bueno, espero que les haya gustado el tema este que hicimos con mucho amor y dedicación. Con días de trabajo, con mucho esfuerzo. Que se llama Insomnio. Y este es mi canal de YouTube, que es Pony. Así que ahí lo pueden encontrar también en mi Instagram, que es pony-21-. Guión bajo, pueden seguirme y ver ahí, subo, redes y a veces improvisaciones. Quería agradecer a Contacto a las higueras acá por invitarme en esta ocasión y en la anterior. Que siempre cuento con las ayudas de ellos, así que muy agradecida. También agradezco hoy no a Producciones por ponerse ahí la DA y estar día y día editando. Cambiando cosas, que podíamos mejorar más, me mandaban mensajes, así que estoy muy contenta. Agradecer también a Show Music Producciones por el esfuerzo también que hicieron los chicos. Ahí se pusieron las 10 también, así que muy agradecida. Así que ven y acércate, y prenda más fuego todo lo que yo busco, amor. Ya no quiero estrés, ya no quiero estrés, ya no quiero estrés. No busco de mano, no quiero otros labios, quiero que al despertar estés tú entre mis brazos. Y es, tú entre mis brazos.